Bueno vamos a comenzar con esta reseña y como ven así me llegó el paquete, no lo he abierto chicas, por aquí estaba mi dirección pero lo tapé para poder hacerles este vídeo y pues con la ayuda de unas tijeras vamos a abrir el paquete, la verdad que estaba súper ansiosa de abrirlo y verlo con ustedes, así que vamos a abrirlo. Y pues bueno chicas, antes quiero decirles que la paleta no pesa absolutamente nada, no pesa y veo que viene con dos bolsitas para protegerlo muy bien, trae dos plastiquitos, el primero es este de aquí que es como que muy muy grueso y ya el segundo es la de burbujitas y así es como viene la paleta, como ven está muy muy gruesa esta bolsita de aquí, pero qué bueno que lo manden así de esa manera para que nos llegue súper bien y pues bueno la paleta es así y déjenme la voy a sacar y ahí está chicas, así es como se ve la paleta, esta es la bolsita de burbujitas en la que venía, y bueno chicas pues como ven esta es la paleta, es bastante bonita la verdad que Pau se ve muy muy hermosa en esta foto, me encanta el maquillaje de los ojos y por aquí dice you color y dice por ahí dreaming color y bueno está muy bonita como ven, la foto de Pau, en la foto de Pau esa es como satinada y ya lo demás es totalmente mate, en la parte de atrás luce así y aquí dice kawaii princess, shadow palette y kawaii doll du color y por aquí trae una frase que dice sooner or later the dreams come true, que significa tarde o temprano los sueños se hacen realidad y en la parte de acá pues ya trae lo que son los ingredientes de como todo lo que se utilizó para hacer las sombras y todo eso, y lo que me llamó la atención es que me gusta esto de que es cruelty free, entonces está súper bien eso y bueno esa es solamente la cajita chicas, este es el empaque de la paleta porque otro punto a su favor también es que la cajita sea igualita igualita o el empaque sea igualita a la paleta que viene adentro, es totalmente igual, eso es lo que a mí me gusta muchísimo también y como ven lo voy a sacar aunque no quería salir, pero ahí está chicas, ahí está la cajita, no la voy a botar chicas, yo la voy a estar guardando porque ahí lo voy a estar guardando para que se cuide mucho mejor, no se maltrate y así es como es la paleta las chicas igualita la cajita, el empaque, por aquí dice du color, igual, todo es igual por ahí dice kawaii princess, shadow palette, kawaii doll y en la parte de atrás también todo es igual chicas así como les enseñé en el empaque todo es igual así que vamos a abrir la paleta, déjenme la abro y ahí está, bueno déjenme le quito también lo que es la plastiquita para que ustedes puedan ver los colores mucho mejor ahí está, retiramos eso y así es como luce la paleta chicas, como ven trae colores muy 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 bonitos, por aquí dice du color y el espejo es bastante grande también, otro punto a su favor y los colores son hermosos, yo veo y veo esta paleta y me imagino muchos maquillajes para otoño, maquillajes para este mes de diciembre, para primavera, en verdad es muy muy bonita esta paleta, solo con verla, la verdad que enamora y estoy súper ansiosa de pasarle el dedo a esa sombrita de brillitos y bueno esta es la brocha que trae que una parte es para difuminar y la otra parte es como planita para aplicar lo que es en las sombras y es bastante suavecita también y bueno vamos a comenzar con la primera línea, vamos a hacer los swatches chicas, vamos a comenzar con la primera línea, les voy a mostrar la primera línea que es el amarillo que es Ashley, rosita que es Brianna, morado que es Pau, anaranjado que es Valeria, verde que es Luciana, azul que es azul o azul no sé, es como un azul, Tisha y el negro que es Dayana esos son los primeros tonos de la primera fila y solamente le pasé una vez, ni siquiera utilicé corrector ni nada chicas así que como ven pigmenta bastante bien y bueno vámonos con la segunda línea y les voy a mostrar de izquierda a derecha, ok chicas es el café que es Guadalupe, el otro café con brillitos satinados que es Alejandra, el tono beige que es Gabriela, el otro como cafecito más intenso Nicole, el azul marino que es Amy, el blanco que es Doll y el rojo que es Pussy, Pussy, algo así, ahí están los colores solamente le pase una vez chicas y vamos con la última línea de izquierda a derecha, el glitter que se llama Michelle y que solamente le pase también una vez y vean como pigmento, el lila que es Sasha, el otro que es como un color huesito que se llama Samantha, el verde agua que se llama André, el dorado que es mía, el color rosita que es kawaii, un rosa pastel y el último gris satinado que se llama Giselle. Ahí están todos los colores chicas y la verdad que para mí que todos los colores pigmentan bastante bien, están muy muy bonitos los colores, la verdad que voy a tener que realizar muchos maquillajes con esta paleta, me encantó, la adoré. Así que pues chicas, esa es la reseña del día de hoy, espero que les haya gustado y pues nada chicas, ya saben, suscríbanse al canal, si no lo están todavía, comenten en la parte de abajo si les gusta, si ya tienen la paleta, cuál es la experiencia de ustedes y pues bueno, déjame un comentario en la parte de abajo, suscríbete al canal, creo que ya lo repetí muchas veces. Y pues bueno, dale click a la campanita también para que YouTube te notifique cuando estés subiendo videos y así no te pierdas ninguno, así que chicas, conmigo será hasta la próxima. Bye. Y pues bueno, dale like. Y pues bueno, dale like.